¡Muchas gracias por el pase! ¡Que linda gente! ¡Así! ¡Yo soy tu buena! ¡Tu guarita amor! ¡Con ese sentimiento! ¡Con ese amor! ¡Que bonito! ¡Van más arriba! ¡Que suene! ¡Van más arriba! ¡Que suene! ¡Van más arriba! ¡Que suene! ¡Así! ¡Así! ¡Es un teclado usted! ¡Van y un mar! ¡Seguimos adelante! ¡Que bonito señores! ¡A ver! ¡Y lo cantemos fuerte! Corazoncito no sufras más, pues el dolor nos matará Él se fue por otro amor y nunca, nunca ya volverá Corazoncito no sufras más, que el dolor nos matará Él se fue por otro amor y nunca, nunca ya volverá ¡Como lo cantamos todos fuertes! Y no te vas a verme llorar, porque te gusta verme llorar Corazón mío sin un adiós, aquí estoy sin tu perdón ¡Aquí estoy sin tu perdón! ¡Aquí! Y no te vas a verme llorar, porque te gusta verme llorar Corazón mío sin un adiós, aquí estoy sin tu perdón Corazón mío sin un adiós, aquí estoy sin tu perdón ¡Ay! 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 ¡Sí, sí! ¡Prinicia, prrinicia! ¡Aquí estoy sin tu perdón! ¡Aquí estoy sin tu perdón! ¡Aquí estoy sin tu perdón! ¡Hasta las últimas consecuencias! ¡Cocion abuelita! ¡Yo lo cantí! ¡Dónde están las cervezas arriba! ¡Y lo cantamos! Solo tuietelo Solo tus recmedos Solo en mi cuarto we're only welcome Yeah, sola recordando Solo tus recendos Si prometiste amarme ¿Por qué me dejaste? Si eras para siempre ¿Por qué te marchaste? ¡Bríntame! Hoy me quedo sola Sola Hoy me quedo sola Muy sola Como afecto ранa Prometiste amarme porque me dejaste Si eras para siempre porque te marchaste Ahora me quedo sola, muy sola Hoy me quedo sola, muy sola Prometiste amarme porque me dejaste Si eras para siempre porque te marchaste ¡Arriba! 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 ¡Cómo se grasa, cómo se baila! ¡Esa vueltecita, a ver, esa vueltecita de las mujeres! ¡A ver, por ese lado, por ese lado! ¡Vamos, marita! ¡Así! Ahora me quedo sola, muy sola Hoy me quedo sola, muy sola Prometiste amarme porque me dejaste Quieras para siempre porque te marchaste Si prometiste amor eterno Hoy me dejas trinde Estás sola ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Que no más gato, suelita! ¡Sa, sa, sa, mapeadito! ¡Sa, sa, 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 mapeadito! ¡Sa, sa, sa, mapeadito! ¡Fuérate, fuérate! ¡Cinturita, candelita, candelita! ¡Cinturita, candelita! ¡Que tanta infalidad! ¡Ajá! ¡Grabando! ¡Con José Nascidos! ¡Carnito Senas! ¡Jullaca, Perú! ¡Que pasito de pati! ¡Como la goza! ¡Pati! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Cómo viste? ¡Sí! ¡Muévelo, muévelo, muévelo así! ¡Muévelo, muévelo, muévelo así! ¡Como la goza en los teclados! ¡Ajá! ¡El grito de las chicas fuerte! ¡Impresionantemente esta noche!